Pared Nuestro Padre Nuestro que está en el cielo Oh Santo sea tu nombre mi Dios celestial Y que venga a nosotros tu reino Y se haga por siempre tu gran voluntad Tu gran voluntad Y que venga a nosotros tu reino Y se haga por siempre tu gran voluntad Tanohoy Tanohoy el pante cada día Y nuestras ofensas perdonan Tanohoy el pante cada día Que de tentaciones nos proteja Y con tu gran fuerza Libranos del mal Libranos del mal Que de tentaciones nos proteja Y con tu gran fuerza Libranos del mal Librar al buscar a mi marido Tranquilízame Amén